El que te lo hace una te la hace dos veces y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea, se cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea, déjale saber que es una gonorru Siempre te maltrata, te usa, te abusa porque tienes plata No, no, sácalo de tu vida, déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata, te usa, te abusa porque tienes plata No, no, sácalo de tu vida, déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé También cuéntale que no es solo pasión y sexo, si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien, antes de hacerlo te como a besos, yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura, ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura, una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura, ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura, una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata, te usa, te te abusa porque tienes plata No, no, sácalo de tu vida, déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted está mamacita y va a dejar que la maltraten Así no es mi reina Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco, todo ese mal lo superé En un día no se quiere, tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y... Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame, amigo Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Báilame, que el pasado no pa' después, no pa' mañana ni pasao' ni de aquí a un mes Si el tiempo es un maestro hay que pasar el test Quien camina derecho pone el mundo al revés Así que ponte las pilas, su desarrollo y vacila Si al gente salió limón, échale por encima tequila No te me dejas de nadie, si te jalan duro tira Aprovecha el momento que lo bueno nunca es pirada de venta Hay fiesta, hay rumba Te llevo el receteo, lo que mandes, perreo Hay fiesta, hay rumba Estamos en el guayeteo, llama, suéltate veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Ya más no veo, se nos prendimos el fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Báilemos reggaeton de lao a lao De lao a lao, bailemos reggaeton de lao a lao De lao a lao, bailemos reggaeton Resetea tu reloj, resetealo Cada segundo que respire, disfrútalo Dale banda que te atrasa Te tiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa Hay fiesta, hay rumba, que llevo el reseteo lo que manda el perreo Hay fiesta, hay rumba, llamo en el guayeteo, llama, suéltate veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Llamando a 11, no prendíme fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Bailando, bailando Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton Dale mamba Rumba Dale mamba Atacaluri Sigi dari yang kia Sigi dari yang kia Rumba Rumba Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer Qué tal te está yendo con él Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tu pena comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo puelvo conmigo a la sabana, hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado Baby Que cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Todo es mío, todo es mío Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Todo es mío, todo es mío Vamos a hacerlo otra vez Tengo Y yo solita me mantengo Pa' donde quiera voy y vengo Hago templar el piso Y no pido permiso Cuando llego no aviso Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó Fue la que me enseñó todo este flow Soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca Si estoy flaca o con curvas Como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Con sentida Con mi antojo Estoy comprometida De mi sed Sé que sé que soy Una tienda luminosa Renacida Con las tuyas Afilas Son mis muchachas las que siempre responden Las que no preguntan Y le caen dos de espalas Que saben cómo son Y no les cabe Que les den indicaciones Tú no nos conoces Así que no hables de nosotras No eres más que uno Que ha vivido en nuestra sombra Lo que te falta a ti Pues papi a mí me sobra No vas a ponernos a todas en contra Una mujer tan dura como yo Como yo Fue la que me enseñó Todo este flow Esta guaracha Checha Pa' mi muchacha Que se suelta en el pelo Que le metan sin miedo Que esta canción Les cae como anillo al dedo Cuando estoy llorando Me clomen lágrimas Tequila y limón Y me da la boca Y me da la boca ¡Viva la boca! ¡Viva la boca! Cuadrón el pelo ¿Za fuera a ti para mi muchacha? ¡Viva la boca! Tengo la pobreza Estaba al del pelo Jumbo ¡Viva la boca! ¡Viva la boca! ¡Ey! Fue la boca! ¡ żadola a ti para mi muchacha! A mi muchacha Que se suelta en el pelo Que le mete sin miedo Que esta canción de Sky Ojo ni rándalo Apriétale A mi muchacha 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 Dejan es saber que a mi muchacha